Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy sí que ya dentro de estos vlogmas me siento aquí para traeros los favoritos de noviembre Primero, bueno, deciros que me disculpáis estoy con el chándal de estar por casa porque hace mucho frío y hace mucho, aún he estado todo el día lloviendo y no me he querido cambiar me he puesto este pañuelito solo porque estoy muy a gustito aquí me ha cicalado un poquito los labios y el colorete y ya está y ayer fui a la pelu y aunque ha llovido no se me reza y vamos a empezar con los días en general ha sido un mes tranquilo la vuelta fue un poco convulsa me refiero a la vuelta de los días que pasamos en Menorca que parece que hace un siglo ya porque ya hace más de un mes porque llegamos el 2 de noviembre aquí pero era noviembre y fue un poco convulsa porque durante la semana que estuvimos fuera estuvieron pintando en casa pintaron nada, los dos pasillos un recibidor y un pasillo pero pintaron todas las puertas blancas que tengo 5 puertas blancas aquí por dentro y por fuera y otras ventanas que eran de madera también de habitaciones interiores bueno, total son de esmalte que se habían amarillado muchísimo que hace muchísimos años no pintábamos y dije, bueno, pues que aprovechamos, que estamos fuera y pintamos maldita la hora que mandé pintar maldita la hora porque le tuvieron que lijar para que no rozaran porque ya eran unas puertas que estaban aquí que ya estaban pintadas encima de otra pintura y decían, es que si no, no, al final no cerraron bien bueno, tenían que lijar y cuando llegamos había polvo por toda la casa o sea por todo, por todo había un dedo de polvo en todos los lados por todas las lámparas, cuadros, libros por ahí, todo, todo, todo incluso aquí en el comedor que no había nada blanco también estaba todo y lo bueno es que aún está cayendo porque claro pasamos una semana limpiando a fondo la Eli, sobre todo yo al principio hice una limpieza general por lo que más se limpia así por encima luego ya cada vez que ha venido ha hecho habitación por habitación aquí hay cinco habitaciones y dos baños o sea y el taller de mi marido no lo ha hecho a fondo porque sus cositas ha dicho que no las tocase que ya lo haría él pero de verdad que ha sido y eso puede decir que es lo malo del mes porque es que hemos estado tragando polvo y olor a pintura que si lo llevo a saber se quedan amarillas las puertas porque ya voy a decir bueno y malo pues bueno eso sería una de las cosas que aunque fue al principio de venir y el olor el olor del esmalte o sea es que la primera noche yo no podía ni dormir me ahogaba nos despertamos con los ojos rojos varios días bueno, bueno intoxicados totalmente nunca más nunca más eso nos tuvimos que haber ido todo un mes o cuando hubiéramos ido de vacaciones en verano y haberlo hecho porque fue un error tremendo y en cuanto a días buenos pues voy a decir que han sido sobre todo dos cumpleaños como cada año si me seguís y me he hecho favoritos de noviembre y otros años casi siempre voy a decir lo mismo que han sido el cumpleaños de mi hija que cumplió 31 años y el cumpleaños de mi madre que no sé si habréis visto ya o no un día que estuve que estuvimos en su casa no hay pastel con mi madre porque como hemos sido los hermanos así a plazos pues ella no quiso soplar más que una vez y cuando fui yo ya las había soplado las velas con nietos más pequeños y así pero bueno que siempre es un gusto que tu madre cumpla años 91 ya con lo bien que se encuentra dentro de la edad que tiene estaba contenta de vernos a todos allí los regalos aunque ella siempre dice no quiero nada que tengo de todo no tengo nada no quiero nada pero luego dice ven ven diseño los regalos y Jesús me ha regalado esto y la feliz esto y lo otro y ahora estaba muy contenta y eso pues me da una alegría tremenda ya lo he dicho siempre mi hija y mi madre están bien yo estoy estupendamente después pues mi hija también lo celebramos con su pareja y su pareja trajo a su niña que es la que va a despedir el vídeo ¿vale? porque en Instagram en Stories que si no me seguís podéis hacerlo en Magalimun porque ahí voy poniendo cosas pues allí puse que se ve que esta niña pues en su casa yo es la primera vez que la veía pero es un amor es monísima es lista es divertidísima y yo con los niños hasta ahora me lo paso genial y después fue ser una niña que ve mucho YouTube por ejemplo de canales de infantiles y claro tenía unas tablas ella se presentaba a ver que tenía un canal bueno si viste los Stories ya lo viste pero si no como la grabé en uno ya veréis como despide el vídeo ¿vale? porque es Alexandra un besito guapetona que tengo ganas de verte yo otra vez y bueno pues eso dos días bonitos de celebración como productos de belleza no tengo ninguno especial porque no me he comprado nada ni nada y voy a intentar comprar lo menos posible porque tengo mucha cosa y además voy a intentar pasarme un poco a la cosa eco pero primero voy a gastar todo lo que tengo eco me refiero pues que quiero empezar a gastar a probar al menos champús sólidos que no sean líquidos para probarlo ya sé que son más caros pero dice que dan bastante de sí que cunden mucho para producir menos residuos plásticos también ya sé que es imposible entrar en un supermercado y no salir con algo de plástico es imposible hay gente que lo hace pero yo no el otro día por cierto aquí cerca de mi casa descubrí una tienda que vendían al por mayor o sea tú puedes ir allí con tu recipiente de de lavar de jabón de la ropa o de suavizante o de jabón para los platos tú vas allí y te lo rellenan es así el formadero que eso se genera muy poco pero no mire precios ni nada nada más voy a mirar jabones pero lo que sí que me ha pasado ya que también lo enseñé en una foto de Instagram es al cepillo de dientes de bambú que venían estas cajitas me costaron dos o seis y pico de euros tengo que decir que me ha encantado no sabía cómo sería porque además las cerdas son de carbón no sé qué no me acuerdo como voy a poner abajo aquí todos los enlaces bueno esto básicamente porque no no he comprado nada más el enlace de donde me lo compré me lo compré en Amazon y lo compré a mi marido él no era tan partidario porque él usa cepillos muy duros porque se aprieta mucho lo gasta enseguida y y este es este es más bien no es que sea muy blando es suave a limpiarse es suave pero no es que sea blando pero la verdad es que dice que le va muy bien no se han deteriorado nada las cerdas me ha gustado mucho bueno no sé si hoy estoy igual porque se me ha acabado la batería para variar bueno ahora tengo calor porque está mucho calor en fin en cuanto a ropa viste ya el vídeo de de los sombreros con Beatriz y bueno me compré esta gorra que ya me la he puesto aquello ya que iba con la Nora aquí salíamos un domingo por la mañana con mi marido pues hacía frío oye y yo pues mira ahora me va bien porque tengo ahí una luz potentísima que me dan los ojos y casi que me la podía dejar y bueno esa fue salía en una revista me gustó ya lo viste si viste el vídeo de los sombreros con ella con Beatriz y esa fue una de las compras así con revista pero de ropa porque es una prenda no no me he comprado nada más que después este jersey que ya digo si habéis supongo que ya habéis visto el vídeo que fui a cumpleaños de mi madre no llevaba este color de color beige que tiene estas trencitas aquí compraré aquel bazar chino que yo siempre os comento de la calle Numancia es un suavecito me costó nada más 10 euros lo que pasa es que me dijo la chica dice es grande dice pero esto se da mucho y si si es verdad que se da mucho pero igual que se da que se da se desda entonces se arrapa como decimos aquí no sé cómo se da ahora no me sale en castellano se arrapa el cuerpo se ajusta y marca un poquito una que tiene ya unas carnes pues las marca un poquito ya lo habréis visto allí pero bueno pero bueno que yo me lo pongo igual que es muy suavecito que es un color que me gustó compré otro granate para mi madre porque ella me pidió de regalo un jersey granate pero luego vi una chaqueta muy chula en el mercado en un puesto del mercado que era más buena más cara bastante más cara que esto y pensé que le gustaría más era más de señora mayor pero yo le llevé las dos cosas para que escogiese y escogió la chaqueta evidentemente aparte de que esto allá lo hubiera marcado todavía más porque aunque está delgadita tiene mucha tripa y el jersey lo vio mi sobrina Julia que tiene 18 años dice ay el jersey más chulo a mí me iría bien se lo probó y digo anda hija pues quédatelo ya está repartido y bueno están siendo las compras de ropa que he hecho este mes de lectura no tengo porque no estoy nada lectora no soy lectora estoy viendo series por la noche y me estoy perdiendo horas de sueño viendo series que es una de las cosas que creo que me voy a proponer para cuando acabe todo esto los vlogmas y todo que me quiero tomar un descansito ya os hablaré de ello de leer por la noche más que ver el ordenador y con ello no sé si me has peinado pero es que no he encontrado ningún libro que me enganche yo hasta que no cuando encuentre un libro que me enganche me engancharé pero hasta ahora no he encontrado ningún libro que me enganche así que la lectura es nada y series en noviembre lo tengo apuntado aquí porque a la fecha que estamos y desde algunas las vi a primeros de noviembre pues claro ha pasado un siglo ya se ha programado un mes ya no me acuerdo yo he visto dos las dos larguitas si no hubiera visto más porque hay días hay noches que me he ido a dormir a la una de la madrugada viendo series viendo otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo una fue New Amsterdam que esta la vi en ya la pondré por aquí porque como tengo tres plataformas ya no me acuerdo que es de creo que es de Amazon Prime que si no sabéis lo que es Amazon Video de Amazon Prime aquí abajo si vais hacia abajo de todos los enlaces que tengo veréis que hay un enlace ahí por si os queréis hacer de Prime y todo eso y tendréis gratis música libre tenéis gratis video de Amazon bueno tenéis gratis varias cosas y yo pago de Amazon ahora me parece que son 32 al año pero tengo todos los envíos gratis yo pido bastante Amazon Amazon Music no lo uso mucho es como el Spotify pero de Amazon y es gratis sin anuncios ni nada igual un día me pongo a verlo pero la verdad es que eso no lo investigo mucho pero a los que le guste la música pues está bien bueno decía lo de la serie la de New Amsterdam me gustan mucho las series de hospitales y además este es peculiar porque es un hospital de Estados Unidos que es de esos pocos hospitales públicos que hay porque allí no hay la gente no tiene seguro la gente que no tiene seguro no se puede visitar en los hospitales públicos y mucho menos en los privados bueno en los privados pueden visitarse pero pagando muchísimo dinero y entonces entra un director nuevo cuando empieza la serie que es un chico joven que lo que quiere es optimizar cada vez más los recursos del hospital en personal que el personal también se implique en en el funcionamiento no solo que vaya a trabajar bueno quiere hacer un cambio que choca contra la dirección siempre hay en estos hospitales como una fundación una junta que lo maneja todo y es una lucha con él con el médico este dos problemas de algunos de los cada médico de la gente bueno a mí me gusta mucho está muy bien lo que pasa es que este médico cuando al poco de empezar la serie descubres que bueno al poco no voy a hacer ningún spoiler que este médico tiene un cáncer tiene un cáncer por aquí por el cuello que no se nota pero bueno al final se le va quedando afónico y tal y él no se quiere hacer quimio no se quiere hacer radio porque sabe todo lo que le va a pasar las consecuencias que va a tener y bueno tengo un hermano que está en las mismas circunstancias que sí que se ha hecho todo eso y está exactamente como describe él que si hace todo eso le pasaría y son esas cosas que después te comes el coco diciendo si a mí me pasara una cosa así yo haría eso yo haría quimio yo haría radio supongo que al final acabas haciéndolo porque ves que es la única cosa que hay pero te generan muchas preguntas de esas pero a la vez como yo ahora estoy pendiente de ese diagnóstico que me van a hacer una resonancia de la cabeza y todo eso me estaba empezando a comer mucho el coco ya porque salen muchísimas enfermedades y me estaba empezando yo a comer el coco y al final lo acabé de ver pero pensé no voy a ver más más series de hospitales porque y me gustan pero no estaba yo en un momento no sé si se ha pasado a vosotras que a veces lees un libro que no es el momento de leerlo por tu estado emocional luego lo lees al cabo del tiempo y lo ves de otra manera pues ahora con las series de hospitales me está pasando lo mismo y no me quiero comerme el coco ya está luego otra serie que vi y que no me gustó que ya había visto la película la película la había visto en Amazon Prime también en Amazon bueno a Prime Video no sé cómo se llama Amazon Video que es el método Kovinsky que creo que en los otros favoritos ya dije que lo había empezado a ver yo había visto la película y ya empecé a ver la serie y la serie profundiza un poco más esta creo que estaba en Netflix pero son la historia de dos hombres que se van degenerando dos abuelos que empiezan a tener problemas de próstata problemas de enfermedades y también me estaba cogiendo como una depre de que a ver de que nosotros nos estamos haciendo mayores ¿sabes? y que vaya que ya sé que me decís que no que estás muy bien que no sé qué vale sí pero tienes una edad empiezas a ver esas cosas y aunque en hombres es diferente pues salen otros problemas pero que que es no me gustó no me gustó así como la película pues bueno es la vida de de un profesor de de teatro o de de cine y y las clases y la hija y tal pero bueno él está enfermo no lo dice el amigo también está enfermo todos están enfermos y yo y que ya lo digo como que no tengo ganas de ver ni oír hablar de enfermedades ¿sabes? que no que no estoy yo ahora para esas cosas cuando haya pasado todas las pruebas a mi marido también están haciendo pruebas ahora por cierto de otras cosas y que no que paso que cuando lleguen los resultados ya se atendrá una o lo que tiene que ver que si no te vas por la noche te despiertas y te empiezas a comer el coco y no y luego estaba viendo que mucha gente había visto la famosa Doughton 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 Aby que es una serie magnífica en cuanto a lo que a como está hecha al vestuario a la fotografía a ver como era la Inglaterra aristocrática en decadencia ya de primeros del siglo XX pasa por la primera guerra mundial por la revolución rusa como le repercute a ellos pero bueno podría yo creo que voy a hacer un vídeo hablando de esa serie y charlando con la gente que lo habéis visto si quieres porque es que hay cosas que se tendría que hablar me han chocado muchísimas cosas que ya más o menos ya las sabía recuerdo que yo veía arriba y abajo no sé si os acordáis de esta serie que era en una casa de Londres de gente pudiente pero estos eran unos condes con lo cual hay mucho más una ropa para por la mañana o un smoking para por la tarde un chaquepa por la noche ayudas de cámara para ayudarnos a vestir doncellas personales para ayudarnos a vestir todo el día con guantes pleno invierno y escotadas en aquellos castillos en aquellas casalotes que no había calefacción ni nada hay cosas que no entiendes muy bien pero bueno por muchas chimeneas como hubiesen lo que más me chocó que ya lo había visto más o menos en lo de arriba y abajo es la diferencia de clases evidentemente que se ve pero no solo por los altos y las clases altas y la clase baja que clase media aquí se ve muy poca de hecho en aquella época la clase media estaba bastante en decadencia y sí que sale algún médico algún abogado pero no profundiza en la vida de esas personas nada más salen ocasionalmente y me chocó que en la clase baja o sea en la clase del servicio hay también clase o sea se le trata diferente a un mayordomo cuando se acaba el mayordomo la gente se pone de pie en la mesa cuando acaba de comer cuando dentro de ellos mismos hay una diferencia de clases tremenda y eso es lo que más me chocó y decía madre mía también se ve como empiezan las mujeres algunas mujeres tanto de clase baja como de clase alta a rebelarse contra el patriarcado y más cuando empezó a hablarse del voto de la mujer que todavía no lo había está muy bien pero hay cosas que no me cuadran hay cosas ya digo eso de que fueran todo el día medio desnudas con los hombros al aire en aquellas casas tan grandes y que la gente del pueblo que tenían cerdos y que tenían campos estuvieran todos tan limpios no me lo creo es como cuando salían películas del oeste y las antiguas las primeras que hacían y salían todas las mujeres pintadas y por la calle todas limpitas cuando aquello era una guarrería de barro que no se podía ni lavar que luego ya hicieron películas más realistas en este sentido pues con esto pasé igual no me creo que la gente del pueblo que estaba todo el día con animales estuviera tan limpia y tan pulcra no me lo creo pero bueno está muy bien las escenas de la típica caza inglesa con los caballos con los perros detrás es muy realista lo que hemos visto en pintura sobre todo en pintura se ha visto reflejado toda salida inglesa la fotografía los paisajes son preciosos pero bueno hay cosas que dices cómo es posible que pasara todo esto pero sí sí que pasaba esconderse si te quedas embarazada soltera era como un tremendo entonces te tienes que esconder irte al extranjero si puedes para parir y que nadie se entere dar tu hijo en adopción eso se daba muchísimo aquí también se daba en España a principios antes de la guerra después de la guerra también se daba mucho eso no me ha extrañado tanto pero bueno que está muy bien a mí me ha gustado mucho sobre todo la abuela es la que me ha gustado de todas y bueno con esto de las series me enrollo porque yo digo esto de Dautonavi es que da para una buena para un vídeo largo y no tengo mucho más nada más como logro que llegué aquí en este canal a los 2.000 suscriptores ahora somos 2.100 o así o sea contenta porque no me lo esperaba hace tres meses estaba 1.800 o 1.900 bueno en septiembre y dije en Instagram hice una pregunta ¿quién cree que voy a llegar a los 2.000 antes de final de año? y todo el mundo sí, 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 sí yo no me lo pensaba porque había estado entre 1.500 y esto y 1.800 seis meses o sea que no me lo pensaba para nada pero llegaba a los 2.000 ya sé que para mucha gente que lleva el mismo tiempo que yo es poquísimo y pues para otros pues es mucho yo ya dije cuando en el vídeo de Beatriz hice con ella que yo estoy contenta con los que sois con los que estáis así que muchas gracias a todos los que confiáis en mí los que me dais ánimos y que y que hacéis que esté aquí este mes día tras día y al menos año tras año que en febrero hará 4 años ya que estoy aquí que no son pocos no me lo pensaba jamás que llegaría a estar 4 años aquí si es que llego supongo que sí y bueno ahora os quería hablar sobre unos pequeños cambios que quiero hacer en el conjunto de los canales y es que cuando acabe los vlogmas y todo esto me voy a tomar un descansito no sé si a final de diciembre o enero porque voy a ir pasando vídeos de mi canal de viajes voy a cerrar el canal de viajes porque no viajo está ahí todo parado y o al menos los voy a poner en privado porque hay alguno que me gusta tener recuerdo quizá no es tanto para ponerlo aquí pero yo creo que casi todos son aquí porque ya algunos ya los pasé allí pensaba que podría viajar más pero no ha podido ser cuando mi hija estaba en Tailandia pues viajaba más y eso me dio para bastantes vídeos la verdad pero ahora pues bueno prefiero tenerla aquí y no viajar aunque también me gustaría viajar tengo que reconocer que cada vez me canso más y eso ya lo da la edad también pero ni con el inserso oye que este hombre no quiere viajar y yo no lo quiero dejar solo ahora ya así que quizá si alguna temporada se encuentra bien me hago una escapada de un fin de semana a ver amigas a Madrid o así pero poca cosa así que voy a cerrar ese canal y me voy a ir poniendo esos vídeos aquí entonces lo que voy a hacer es ir reeditando para adaptarlos un poco más aquí cambiando las cabeceras y todo eso en el otro canal ya hace un mes en el de papel y tijera que cambié de viernes a jueves la subida de vídeos porque subía viernes allí y domingo aquí eran como muy juntos me juntaba mucho tener que publicar así que hice jueves que aún me cuesta pensar que ay que ya es jueves que ya tengo que subir y no tengo nada no sé qué siempre era como que tenía un día más jueves en orden papel y tijera domingo seguirá aquí después cuando ya empiece a grabar otra vez vídeos y pero bueno que aún tenéis para unos cuantos días de vídeos y no me enrollo más eso es todo este es un vídeo sentada después de varios días de ir con el móvil así por la calle toda sin pintarme ni nada espero que os haya que sigáis aquí que si es la primera vez que pasas por aquí te animo a que te suscribas y así formarás parte de esto poquito que va subiendo esta comunidad conmigo y con mis seguidores porque somos todos porque sin vosotras sin vosotros pero sobre todo sin vosotras que sois la mayoría yo no estaría aquí evidentemente que muchísimas gracias por vuestro comentario por vuestros ánimos por vuestro interés y de verdad de verdad de verdad que hay veces que subo un vídeo con desgane y luego veo que las cosas que me decís y a veces no os contesto a los comentarios cuando nada más me alabáis pongo el corazoncito pero que a no ser que me hagáis alguna pregunta que entonces sí que sí que la contesto pero que os lo agradezco de muchísimo me los leo todos 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 los comentarios bueno lo dejamos aquí ya si no se va a hacer el vídeo muy largo ¿verdad? si ya se está haciendo casi de noche que sí de noche bueno pero aún hay luz todavía que es muy importante para grabarte en el uruguay porque si no hay luz no sabe bien bueno pues nos despedimos aquí muchas gracias por estar ahí por seguirnos dale like suscríbete a mi canal ya el suyo y nos vemos en un próximo vídeo adiós el lunes o mañana adiós 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 adiós